Ay, corazón mío Y sé que no te importa que por ti muera yo Ay, sé que por las noches mueres por hablarme Y sé que no te importa mi buena intención Que aunque me vieras no puedas mirarme Sencillamente no puedas mirarme Porque te tiene cegada el dolor Perdona mi vida que estés diciendo Pero estoy sintiendo que te estoy amando Tal vez no te importa lo que estoy diciendo Pero yo me muero por besar tus labios Si quieres te pinto hasta el cielo en el cielo de nuevo Si quieres lo hago Perdona mi vida que estés diciendo Pero estoy sintiendo que te estoy amando Tal vez no te importa lo que estoy diciendo Pero yo me muero por besar tus labios Ay, mi alma Toño Saumet y su querido hijo Juanma Como lo quiero Mi hermanito Genio Gave Muchas gracias Muchas gracias Néstor Puesto Freddy Erazo Y José Andrade En la sabana No puedo entender lo triste de esta historia Ver que por él sufres me lanza el dolor Ay, tú por él entregas tu vida y la gloria Y él no sabe cuánto vale tu amor Ay, yo invierto el tiempo en tu vida pensando Y yo soy el idiota que se enamoró De alguien que tiene su pecho sangrando Del corazón le volvieron pedazos Y que no quiere Y que no quiere fijarse en tu amor Perdona mi vida que estés diciendo Pero estoy sintiendo, pero estoy sintiendo que te estoy amando Tal vez no te importa lo que estoy diciendo Pero yo me muero por besar tus labios Para Irene Mendoza y Jesús David Mendoza Si quieres te pinto hasta el cielo en el cielo de nuevo Si quieres lo hago Perdona mi vida que estoy sintiendo, pero estoy sintiendo que te estoy amando Tal vez no te importa lo que estoy diciendo Pero yo me muero por besar tus labios Para Irene Mendoza y Jesús David Mintero Dios no miente, pollito, no miente Para Yali y Ciara Las hijas de Yajaya obtienen Con cariño ¡Suscríbete al canal!